Y muy importante, miren, el pelo es sumamente importante al igual que las uñas, ¿sí? ¿Por qué? Principalmente el pelo es una... se utiliza, bueno, sí, el función más bien del cabello es sumamente importante, ya que se compone por una proteína que se llama queratina, que el mismo organismo esa proteína la convierte en esta sustancia queratina. Y el cabello se compone por 10% y 15% de agua y el resto de pigmentos minerales y ácidos grasos, ¿sí? Es sumamente importante cuidarlo, ¿por qué? Porque el cabello tiene una capa externa que se llama cutícula y es la que envuelve la parte interna del pelo, que es la corteza. El estado de la capa externa del cabello es un indicador de la salud, por lo tanto, si la cutícula está intacta, forma una superficie lisa que refleja la luz y el cabello brillante. Por el contrario, si la capa de la cutícula está desorganizada, rugosa, abierta, como consecuencia también de las decoloraciones sucesivas o el uso del secador o de la plancha para el cabello y todo esto, el resultado será que todo el cabello se vea opaco y frágil. Como hemos dicho, el 80% de la composición del cabello es queratina. Si restringimos la ingesta de proteínas en nuestra dieta, muy importante, una dieta muy variada de verduras, para que los diferentes aminoácidos de las verduras conformen la proteína, ¿sí? Difícilmente se podrá formar la queratina cuando hay este déficit. La carencia de hierro también afecta al cabello, haciendo que sea escaso y quebradizo, al igual que hay alimentos también para fortalecer el cabello. Y existen otros alimentos también perjudiciales que favorecen a la caída del cabello, tales como el café, los refrescos y las ricas dietas en azúcares y grasas, grasas trans. ¿Sí? Grasas trans, pues todos los alimentos industrializados, mayormente también las cosas fritas y pues los azúcares, ¿sale? El café también por el contenido de fosfatos, el refresco también por contenidos de fosfatos, hacen que el cáliz del cabello y la cutícula vayan perdiendo la queratina, ¿sí? Entonces es sumamente importante, al igual también que el cigarro, ¿sí? El cigarro trae más de 300 sustancias tóxicas. Imagínense, una persona que se fuma un cigarro mata a miles y miles de microvelocidades pulmonares y mata 30 gramos de vitamina C que se consume al día. Entonces es sumamente importante el consumo, por ejemplo, en cuestión al cabello, es muy importante los ácidos grasos, recomendamos mucho el aceite de sésamo, el té de romero, recomendamos también mucho una dieta muy, muy, muy variada, la zanahoria también, porque los pigmentos, los betacarotenos ayudan mucho a la pigmentación, aunque no lo crean de la misma cutícula. Y sumamente importante el hecho también que tengamos una dieta muy variada también nos va a ayudar a suministrar la diversidad de minerales y el mundo de vitaminas. Los principales vitaminas son todos los complejos B, los complejos B, principalmente el complejo B1 y complejo B2, que también ayuda mucho a la parte de mantener el cabello sano, sano y con la pigmentación y en cuestión también a los ácidos grasos. Encontramos también pues muchas almendras, nueces, todo esto, porque también nos ayuda al crecimiento. Y bueno, Yanet, aquí la terminación 1490 pregunta que, ¿qué le recomiendas para la cuestión de la piel reseca? Se puede aplicar lo que es el aceite de coco o también consiga el aceite de germen de trigo, aceite de germen de trigo que es extraordinario, o también hay también vitamina E que se puede aplicar en la piel y nos ayuda bastante. Y algo también que es delicioso y que lo aprendimos con una gran naturista, de una piel extraña, se lo aplicaba las cáscaras de cualquier fruta, como plátano, como la cáscara del melón, de la sandía, se lo aplicaba en la, se hacía, pues si como una, se lo aplicaba en la piel, en su rostro, y porque en la cáscara contiene muchas vitaminas y minerales, y se lo dejaba como una mascarilla. O sea, diario se hacía una mascarilla de una fruta diferente y tenía un rostro espectacular, muy hidratado, muy nutrido, muy elástico, y aparte pues es vegetariana, pero impresionante, no se le veía ni siquiera la edad que tenía, entonces bien importante. Y el maestro ahorita, como viene en camino, tiene dificultad ahorita para la llamada, pero les manda muchos saludos y les manda muchos abrazos, y muchas felicitaciones a todos los que ya están cambiando su alimentación. Pero ahorita, como viene en camino, pues se corta un poquito la llamada. Pero continúo con todas las preguntas. Así es, doctora. Y bueno, aquí ya salieron los ganadores. Muchísimas felicidades a Catalina, Catalina Vadilla con la alineación de columna, a Francisco, también con la alineación de columna, y a Herminia, Herminia Castillo, también con la alineación de columna. Y para el lavado colónico, Angélica Cota, se ganaron el 50% de descuento, y Yaret Urzúa, también con el 50% de lavado. Muchísimas felicidades. Comuníquense al 33, 34, 16, 7, 7. 33, 34, 16, 7, 7. Y aquí la terminación 40-20 pregunta, ¿qué recomienda para la osteoporosis? Mucho de la jonjolí. La jonjolí es extraordinariamente rico en calcio. Lo puede hacer en forma de lechada, ¿saben? Se ponen a hervir unas, no, no, se ponen a remojar unas 4 cucharadas de ajonjolí, y lo deja reposar 4 horas o si no, toda la tarde, y después ya le quita esa agua, le pone agua nueva, y ya que tiene esa lechada, la puede combinar también hasta con ciertos vegetales, como la espinaca, y le puede poner también hasta berro sin problema, licuadito, bien, 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 y sabe muy sabroso, sabe muy rico, y le va a quedar deliciosísimo. También consumir, tenemos unos productos que se llaman osteomax, que también es un calcio orgánico natural, por supuesto, y le va a ayudar bastante exponerse al sol, también nos ayuda mucho para la formación de vitamina D, que también nos ayuda mucho a fijar todos los minerales, y por supuesto una alimentación vegetariana, todo lo que son los refrescos, o sea, el azúcar, todo lo que es el café, hace también muy porosos a los huesos, y no nos permite una buena densidad, o sea, también es importante consumir mucho la tuna, la tuna es rica también en calcio, que la pueden licuar con ajonjolí sin problema, es riquísima, maravillosa, le pueden poner jugo de tuna licuado y colado, le ponen espinaca, le ponen el ajonjolí, y le pueden poner los germinados, que no falten los germinados, recuerden que el germinado tiene una cantidad impresionante nutritiva, de una forma natural, y también le pueden agregar algas pirulinas, o pasto de trigo, que aquí también lo manejamos, y se licúa todo muy bien, 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 y que se lo toma y queda delicioso, pero también de una forma nutritiva, también evite por favor consumir todo lo que es la leche, porque la leche como tiene un exceso de ácido fosfórico, hace que se elimine el calcio a través de lo que es la orina, entonces no es nada benéfico, eso y todo lo verde, a comer todo lo verde, y mucho lo que son nueces, almendras, amaranto, el ajonjolí, la linaza también, y sobre todo, la semilla de calabaza y de girasol, también son restas en calcio. Así es, Yanira, aquí la terminación 2090, pregunta, ¿qué recomienda para el dolor en la espalda? Que se venga con Alberto Ramírez, con el ajuste de la columna, le pone una terapia de calor maravillosa, y también le podemos poner el bioregenerador celular, que es un aparato muy bueno, que se aplica directamente en la zona, y nos ayuda muchísimo a desinflamar, también se puede poner las hierbas suecas, en forma de fomento, pone a hervir, árnica, le va a poner caléndula, póngale sábila, y clavo, y canela, caléndula, árnica, sábila, clavo, y canela, pone a hervir todo esto, en un puñito de cada cosa, y lo des hervir durante 4 minutos, lo cuela, y esa agüita, moja una toalla, y en la toalla ya húmeda con el té, le va a rociar encima hierbas suecas, o un chorrito de hierbas suecas, y se lo coloca directamente en la espalda, o en la zona donde tenga dolor, y le ayuda muchísimo, porque las hierbas suecas, tienen esa función también de desinflamar, y es muy potente también, por las plantas que se manejan, eso le va a ayudar muchísimo, véngase, hoy va a estar Alberto Ramírez, y mañana también, de 9 de la mañana, a 2 de la tarde, vamos a estar dando consulta, todo el equipo, maravilloso, y esperándolos, aquí los esperamos con muchísimo gusto, con los brazos abiertos. Así es, Janet, pues ya un minutito para la despedida. Pues muchísimas gracias, los esperamos aquí en Circunvalación 1684, en la colonia Jardines del Country, les paso el número 3334-1677, disfruta este día, disfrútalo, ámalo, vive, vivir apasionadamente, eso te hace vivir constantemente, vivir el presente.